Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ahora nos interesa a Polonia. El presidente de la República de Chechenia ha afirmado que el asunto en Ucrania está hecho y que el objetivo ahora sería Polonia. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todo lo que comenten. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los últimos avances militares de Rusia en la invasión que está llevando a cabo en Ucrania, como es el caso de la toma de Mariupol, están comenzando a dispararle el optimismo de los líderes que se encuentran en el frente. El mejor ejemplo son las recientes declaraciones efectuadas por el presidente de la República Chechenia en un video difundido en su canal de Telegram. En ellas, Kadyrov da por hecha la victoria en Ucrania y además sitúa a Polonia como el próximo objetivo de las tropas rusas. El líder checheno ha afirmado que el asunto de Ucrania está hecho. Ahora nos interesa a Polonia después de Ucrania. Si nos dan el mando, en seis segundos está resuelta. Mejor que den marcha atrás con sus armas. Esa referencia a las armas se debe a que Polonia ha suministrado armas a Ucrania para enfrentar las ofensivas rusas y ha acogido a miles de refugiados precedentes del país presidido por Zelensky. Kadyrov, uno de los aliados más fieles de Putin, es el hijo de quien fuera el principal líder de las fuerzas chechenas desde octubre de 2003 hasta mayo de 2004, momento en el que se fue y perdió la vida. El actual presidente de la República de Chechenia llegó al poder del 15 de febrero de 2007 con la aprobación del Parlamento Regional Checheno y el aval de Vladimir Putin, con lo que Ramzan Kadyrov es uno de los aliados más fieles con los que cuenta el presidente ruso durante su arremetida militar a Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, y como les decía en titulares, nunca ha habido un año como este donde Corea del Norte realizara tantas pruebas de misiles en su historia. De hecho, ayer lanzaron tres proyectiles más al mar luego de la cumbre que justo hubo entre Estados Unidos y Corea del Sur. De hecho, el propio presidente Biden estuvo visitando ahí la península coreana. Bueno, queremos conversar sobre este tema que está causando también impacto a nivel internacional y por eso tomamos contacto con el profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Miguel Navarro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. Gracias a usted, Pablo. Contestado. Miguel, bueno, siempre hemos sabido que Kim Jong-un y todos los gobiernos norcoreanos usan este tema de generar prácticas militares, de misiles, balísticos, cuando hay momentos a lo mejor de soledad, donde no se habla mucho de Corea del Norte. Tiran estos misiles al mar para causar reacción, para que se hable nuevamente de este tema. Sin embargo, hemos visto como este año se han sobrepasado todos los récords. Kim Jong-un, pese a estar viviendo un momento muy complicado con la pandemia, ahora nuevamente insisten en estas pruebas balísticas. ¿Qué crees tú que quieren llamar la atención finalmente Corea del Norte? ¿Por qué en estos momentos se está dando esta oleada de pruebas balísticas? Claramente, una respuesta a las conversaciones que sostuvo el presidente Biden en Corea del Sur con el presidente de Sud Corea, y ambos acordaron incrementar los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y esto es porque hay un ambiente de creciente tensión en la región. Hay muchos analistas que estiman que el próximo gran foco de tensión va a ser en el Asia Oriental, una vez que termine, o en forma incluso coetánea, con la guerra en Ucrania, si es que esta guerra se sigue prolongando, podría haber un gran foco de tensión en el Asia Oriental. Entonces, la respuesta inmediata del gobierno de Corea del Norte a las conversaciones del presidente Biden, a la visita del presidente Biden a Corea del Sur, y al acuerdo de incrementar los ejercicios militares, es precisamente el lanzamiento de estos misiles. Corea del Norte está viviendo en este momento una situación muy compleja por la crisis del COVID. Allá le llaman las fiebres, lo cual recuerda un poco cómo se llamaba en la edad media a una amplia gama de enfermedades virales e infecciosas, se llamaban las fiebres. Bueno, Corea del Norte emplea el mismo término que se empleaba hace 600 años en Europa, o 700 años en Europa. Bueno, pero a pesar de esta situación de tan complejidad interna en la situación sanitaria, de todas maneras marca su punto internacional la respuesta a la visita del presidente Biden, la respuesta al acuerdo de incrementar la cooperación militar entre Estados Unidos y Corea del Sur. Bueno, es este punto, eso es lo que está haciendo en este momento. Y además agrega una nueva detención en el sistema internacional. Miguel, Corea del Sur obviamente es el país ahí más próximo y con quien tuvo esta guerra Corea del Norte, y por lo tanto hay todavía lazos que no se han podido recobrar, reactivar en torno a esta crisis que ha vivido la península coreana. Pero hace poquitos días, el día 10 de mayo, asumió un nuevo presidente en Corea del Sur. Hablamos de Jun Suk-yol. Él ha tenido ya acciones. De hecho, hoy día, después de que conociéramos estas nuevas pruebas de misiles de Corea del Norte, cambió ya su cúpula militar y de inteligencia, que ya dijeron de estar tomando e investigando todo lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Y también, cuando él asumió el poder, dijo, yo voy a tener una capacidad o una estrategia distinta a lo que tuvo mi antecesor Moon Jae-in. Yo no voy a ser tan conservador. Si hay que ser de frente contra Corea del Norte, yo voy a tener esa voluntad. ¿Cómo avizoras tú este nuevo gobierno de Corea del Sur? ¿Cómo podría llevar una mejor relación? Porque en un momento, recuerdas tú, hubo una buena sintonía. El mismo presidente de Corea del Sur se juntó con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Hubo intercambios. Habló de la posibilidad de tener un tratado de paz que no hay desde los años 50, cuando comienza esta guerra. ¿Cómo crees tú que este nuevo gobierno podría afrontar esta amenaza que está generando Kim? Me parece que este tema de la relación con Corea del Norte fue tema de campaña en la elección presidencial en Corea del Sur. Entonces, desde ese punto de vista, lo que va a ocurrir y lo que estamos viendo es precisamente que el nuevo presidente decidió adoptar una línea más dura. Los periodos de distensión entre las dos Coreas han ido y venido. Ha sido, a lo largo de los últimos 70 años, ha sido algo relativamente frecuente. Ha habido periodos de distensión, periodos de confrontación. Pero debido a la situación internacional general y a la agresividad demostrada por Kim Jong-un en los últimos años, después de la distensión con el presidente Trump, bueno, este tema en Corea del Sur naturalmente causa preocupación. Fue elemento de campaña y por eso es que asumido el nuevo presidente lo que hace es cambiar a la cúpula militar con una cúpula más afín con sus ideas de tener una posición más confrontacional con Corea del Norte. Porque, bueno, en este momento se está viviendo un periodo de gran tensión. Entonces, fue tema de campaña, es un tema importante para la población de Corea del Sur. Están inmediatamente al lado, se sienten amenazados. Y también la experiencia enseña que cuando Corea del Norte tiene problemas internos, ya sea hambruna en el pasado que ha tenido o, en este caso, las fiebres, o sea, el COVID, masivamente, muchas veces intenta presionar a la comunidad internacional o para obtener algún tipo de ayuda, como ocurrió con la hambruna, o medicamentos eventualmente, y también para cohesionar a la población una vez más, como si necesitara más cohesión, considerando los niveles de propaganda internos que hay en el régimen, para mantener la lealtad de la población y focalizar la atención de su propia población en temas internacionales. Entonces, claro, el presidente aparece como un líder que desafía a Estados Unidos, desafía a su vecino Corea del Sur, y eso le permite un poco controlar a una población que está efectivamente muy afectada por el COVID. Y el otro elemento que es importante que se vio, ustedes lo informaron, es el hecho que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia y China, se opusieron a aplicar nuevas sanciones a Corea del Norte, o sea, en el fondo, están apoyando al régimen de Pyongyang, Rusia y China, apoyando al régimen de Pyongyang en este momento, en esta encrucicada. Eso es bien importante, porque también está afectando, una vez más, la credibilidad del sistema internacional de seguridad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.